Chivo que come oregano y come cante maniao Es mas abrazo a mi hermano si me lo como robao Pero chivo que come oregano y come cante maniao Chivo que come oregano y come cante maniao Es mas abrazo a mi hermano si me lo como robao Es mas abrazo a mi hermano si me lo como robao Yo me voy pa' pantanillo a cantar un estrenillo Yo me voy pa' pantanillo a cantar un callejero ritmo Corrigo del mismo cuero de este chivo terrenero Corrigo del mismo cuero de este chivo terrenero Un chivo que come oregano y come cante maniao Es mas abrazo a mi hermano si me lo como robao Es mas abrazo a mi hermano si me lo como robao Es mas abrazo a mi hermano si me lo como robao Es mas abrazo a mi hermano si me lo como robao Gracias por ver el video